Música Parece ser una pesadilla, truigo, sangre, muerte, no recuerdo cuantas veces he estado aquí La gente parece luchar solo entre ellos, sin ningún propósito, solo recuerdo, vivir a toda costa El jefe del clan me tenía ordenado un trabajo, conseguir otro puyao para alcanzar el siguiente rango Pero después de mi última batalla, regresé muy lastimado, así que le pedí un favor a mi compañera Laura Que hiciera el trabajo por mí, entre todos mis compañeros, Laura era la mejor para este trabajo Su desempeño en el campo de batalla y su precisión en tiro es imparable Sin duda es la mejor Sin duda le debo la vida una vez más, aún recuerdo que nos salvó de una escuadra completa a mí y a mi equipo Con su gran precisión en tiro Y el punto de encuentro, Clock Tower, ahí se encontraría con un compañero que la ayudará en la misión Buena suerte Laura Laura caía hacia Clock Tower Ahí se encontraría con un compañero llamado Joe Angel 17 Y juntos lograrán cumplir la misión, sin duda alguna La misión empezó muy temprano Y los enemigos rondaban la área La lluvia de bala empezaba a sonar como el latido del corazón Sin duda, los enemigos estaban por todas partes La misión estaba en riesgo Pero no dudaba de la capacidad de Laura y de su compañero Joe Angel Tienes arma ya, ¿no? Como les dije Es la mejor Hay uno por la torre Hay uno por la torre No lo veo, no lo veo Me revive, está ¡Está abajo! Ahí está, ahí está Por eso Tiene Franco, tiene Franco Mucho cuidado Uy, se me acabó las balas, Crack Está detrás de la torre Mucho ojo Uy, se me acabó las balas Vamos, 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 vamos Sin dudar, vamos Directo hacia el rusheo agresivo intensivo Ok, ok Aquí lo veo, aquí lo veo ¡Ay! Me caí, me caí ¡Ay, por Dios! Voy a saltar por aquí ¡Uf! ¡Tumbado uno! ¡Ay, me caí de nuevo! ¡Me caí! ¡Me caí, me caí! ¡Uy! ¡Granada! ¡Buena, buena, 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 buena! Y empezaron a lutear A llenarse De todos los recursos necesarios Para seguir vivos en batalla De pronto mi compañero Yoangel17 Me dice que encontró la ABWM en una caja Sin duda Va a jugar un papel muy importante Para Laura El Franco ABWM De pronto Mientras luteábamos De la nada aparecieron dos enemigos más Así que matar o morir Eran las dos únicas opción que teníamos Pero un consejo Nunca dudes de tus habilidades Ya que eso significa la muerte Yo no he puesto nada de minas No he puesto nada de minas Las horas avanzaban Más y más Y se hacía ahí Eterno El día De pronto encuentro Para mejorar mi chaleco Al nivel 4 Sin duda Juega un papel importante En esta misión Tener un kit completo Mejorado Al nivel máximo Y ahora nos dirigimos Hacia la garita Un lugar donde abundan Los llamados Campers Pero al parecer No había nadie En la garita Así que seguimos De pronto De pronto Mi compañero me avisa Que hay gente Por pochi ¿No? Ok, 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 ok De repente Las lluvias de balas Como canchita de pop Suenan Al aire Está en la casa De dos pisos Dos pisos Ahí voy, ahí voy Aquí hay uno Muerto Tumbado Loteo, loteo Botiquín, botiquín Necesito bastante botiquín Y aquí está otro Aquí está otro Y ya quedaba Muy poca gente Solamente Cuatro Dos dúos El día Se hacía el largo Y ahora tocaba subir A pig De pronto El terror de la muerte Nos hizo temblar Pero dudar De nuestras habilidades Era la muerte Tumbado uno Tumbado uno Otro más Otro más Uy, uy Arriba hay otro Arriba hay otro Uy, uy Cuidado, cuidado De pronto suena Ese sonido De la muerte La caída De un compañero Pero aún estaba En mis manos Salvarlo Ya que aún No era su final Y este día No lo iba a hacer De pronto Nos empiezan A acecharlo Otra vez Un enemigo más Nos acecha El que había El que había tumbado A mi compañero Vamos, vamos Por delante Ok, ok Ahí voy, ahí voy Te sigo Sin duda El miedo Es el peor Enemigo Ok, ok Tiro por si acaso Mis granadas Pensando que el enemigo Estaba en ese pared Pero no estaba Había escapado Directo hacia la casa Tenía más ventaja Que nosotros Pero sin dudarlo Esta partida Nos queríamos llevar Y Íbamos a hacer Todo Para conseguirlo Ahí Avanzo Pero el enemigo Está ahí Al acecho Ahí aprovecho Que le ataca A mi compañero Para moverme Y así me pierde de vista Y llego hacia la casa Para empezar El rusheo Intensivo Agresivo Ya, ahí está uno Ahí está uno El balcón El balcón Está uno Le reviento El casco Cracks Y ahora Solamente quedaba uno Y ese sonido De la advertencia Que la zona Se cerraba Era significado Que faltaba muy poco Para conseguir Cumplir la misión Cumplir la misión Se tenía que hacer Sí o sí Y justo suena El latido De balas Del corazón Está viendo por atrás De este Estoy Ya lo vi Ya lo vi Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Sin duda Estaba escondido Entre uno De esos árboles Su verdugo Tenía que ser La BWM Sin duda Pero tenía que detectarlo Antes Antes que él Me detecte a mí De pronto Acechó el enemigo Sacó su cabeza El enemigo Estaba apuntando A mi Compañero Yo ángel Pero Se había olvidado De Algo muy importante Somos dos Somos un dúo Somos un puño Unidos Nadie Nos vencerá Por todos los cracks Que asesinaste Y por todos los camperos Que mataste Juro que te mandaré Para el lobby ¡Woohoo! ¡Boo-yao! Señores ¡Boo-yao! Muchas gracias Laura Te debo la vida No olviden Suscribirse Comentar Compartir Si el video Te gustó Deja tu pulgar Arriba Cracks Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Babies! ¡Directos en NimoTV! ¡Babies!